Estamos con un personaje ya reconocido en la hípica a nivel nacional, el pirulino Nícat. Uy papá, uy hermano. ¿Cómo se siente el día de hoy? Bien hermano, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a Dios todo bien. ¿Usted no puede faltar en un hípico? Sí es hermano, sí es. Dicen que tengo que acompañar a todos los hípicos para que me visiten a mí en mi hípico. ¿A dónde? ¿A dónde lo debo? Primero de septiembre, Ciudad Sandino. Buenos días.